¿Qué es el semáforo? El semáforo tiene tres frentes, al ser ese un cruce, a veces los motociclistas o los automovilistas tratan de ganarle al semáforo y es ahí donde se producen estos accidentes lamentables, ¿cierto? No, no ha chocado, ningún, véanlo como, pero esto no, para mí lo que, según mi, no veo que ha venido a velocidad, porque delante mío pasaron dos mototaxis que se aguantaron mientras yo pasé, las motos han parado, yo pasé y he pasado despacio, y ahí no va, una vez que he pasado lo veo al señor ya que ha caído, me imagino que ha venido a velocidad y producto de lo que ha frenado se le ha echado la moto. Todas las personas que vienen de esta zona de la urbanización El Bosque, para este lado de acá no hay semáforo, uno. Cuando el semáforo se pone en verde, entre comillas, para allá, porque nosotros tenemos que ver acá que está en rojo, nosotros tenemos, entre comillas, el derecho de cruce, es lo que no está bien esclarecido, ¿no es cierto? Nosotros cruzamos acá. El semáforo se pone en rojo para allá, yo lo que creo es que la gente que viene de allá de la vía debería de sobrefrenar porque están en rojo ellos, mientras que los que están en esta zona están en verde, ¿ya? Pero acá tratan de ganarte siempre, porque acá esto ya nos pasa muchas veces. A mí sí me han impactado en un carro. Frené, vino y el señor se corrió porque él sabe que estaba en rojo y yo en verde. En esta zona, con mototaxis, igualmente es lo que está pasando. Entonces, mi pedido hacia tránsito es que, por favor, pongan en claro acá, cuando es rojo, acá no deben de pasar. Gracias.